Bienvenido a nuestra capacitación sobre gestión de seguridad de procesos. Cuando usted aprende sobre seguridad, con frecuencia se enfoca en evitar que usted y quizás algunos compañeros de trabajo sufran daños. Pero los componentes de este curso se desarrollaron para evitar que cientos y miles de personas lo sufran. En este curso aprenderá cómo la gestión de seguridad de procesos, o PSM, reduce la posibilidad de que ocurran desastres como explosiones, incendios y emisiones de sustancias químicas. Al completar esta capacitación, podrá Definir el propósito de un programa de gestión de seguridad de procesos, o PSM. Saber cuándo OSHA requiere un programa de PSM. Recordar las responsabilidades del empleador con respecto a los programas de PSM. Reconocer qué se incluye en la capacitación sobre un programa de PSM. Reconocer los elementos de un análisis de riesgos de procesos, o PHA. Identificar los elementos de procedimientos operativos escritos. Investigaciones de incidentes. Planificación de emergencias y auditorías de cumplimiento.